A ver, Néstor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas? Yo sé que estás ocupadito, estás trabajando. Mil disculpas, pensé que me ibas a dejar vestido y alborotado. Jamás, hermano. No, mentira, mentira. A ver, rapidito. Qué gusto, qué gusto. Buenos días. Gracias por la invitación y perdón, la verdad, pequeño retraso. No te preocupes. Cuéntanos qué pasó ayer, porque nos interesa y la gente está también bastante interesada con la intervención de la ministra Alexandra Vela. ¿Les convenció? No, en lo absoluto. Lo que ocurrió ayer fue realmente descubrir la verdad de lo que ha pasado en el país con este golpe de Estado institucional. Y tanto la intervención de la ministra como del comandante, lo que develaron fueron las grandes contradicciones, la falta de argumentos, tanto en los hechos como en el derecho, para haberse dispuesto un contingente policial tan importante en número, ¿verdad? Cuando yo les decía, yo les puedo hacer un ejemplo. Hago una llamada en este momento delante de ustedes y estoy seguro que pido el ECU-911 y me van a tener 20 minutos y luego de eso me van quizás a enviar un policía para saber qué ha pasado. Y eso es lo que vivimos los ciudadanos comunes. Pero resulta que hay una selectividad a favor de un funcionario que llama y le envía un contingente policial tan importante. Mira, Néstor, esto es algo que tenemos que reflexionar los ecuatorianos. Aquí no defendemos a personas, defendemos la institucionalidad y el respeto a la democracia, que es lo que todos estamos obligados a hacer. Ahora, dentro del marco legal como tal, algo que todos mencionan y todos hablan, pero pocos respetamos, es la seguridad jurídica en el país. Esa seguridad jurídica en este país, lamentablemente al día de hoy, no existe. Es la realidad y es lo que estamos viviendo. Terrible lo que ha ocurrido, ¿no? Y principalmente sorprendidos. Es decir, la señora aceptó que hizo todo el movimiento de la policía con el Ministerio de Gobierno porque Ulloa lo solicitó. O sea, no solo eso, no solo eso, sino que el plan orquestado como tal. Imagínate que yo digo, a ver, señor comandante, es decir, para una emergencia yo lo puedo llamar a usted directamente o tengo que llamar al ICUR-911. Todos los ecuatorianos sabemos que para una emergencia tengo que llamar al ICUR-911 primero, pero resulta que en este caso ella dice, se llamó al comandante directamente, el comandante le consulta a la ministra y la ministra le dispone al comandante que actúe de manera inmediata con un contingente policial bastante importante. Entonces, a ver, si empezamos con el tema administrativo del Consejo de Participación y vamos con el tema institucional, evidentemente hay un plan orquestado como tal para dar este golpe de estado institucional, pero lo que pasa es que la mentira también tiene patas cortas. Incluso para hacer maldad hay que ser inteligente y es las huellas que han dejado dentro de todo este proceso y lo que allí nosotros como tal hicimos ver al país las contradicciones, la falta de argumentos en el ámbito administrativo, la vulneración a la seguridad jurídica en el ámbito constitucional. Porque en esto, centrámonos en dos cosas. Un tema es lo administrativo, otro tema es lo constitucional. Y aquí hay una reflexión que deben hacer junto con los colegas, abogados, juristas, gente de opinión también pública, política. En el tema administrativo hay un reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una ley orgánica de participación ciudadana también. Ahora bien, en el ámbito constitucional existía una medida cautelar autónoma. ¿Esta medida cautelar podía ser revocada? Sí. ¿Cuál es el mecanismo que establece la ley? A través de la presentación que yo digo, señora jueza, revoque la medida por estos argumentos. La jueza me niega o me acepta. Y eso, si me niega, va a una apelación. Pero resulta que aquí no se hizo eso. Se puso una acción de protección, que es un proceso de conocimiento. Y la acción de protección, todos sabemos que como proceso de conocimiento debe de ir contra una acción administrativa. Y la acción de protección que se concedió fue contra una acción judicial, jurisdiccional emitida por una jueza que estaba embestida de sus facultades constitucionales. En el ámbito administrativo ¿podían aplicar el COA? No, porque tienen una ley especial. Y esa era la ley que tenían capital. Lamentablemente, hasta que fue lo que pasó, no aplicaron esa ley. Lo que aplicaron fue el COA a conveniencia de lo que iba a ocurrir. El plan orquestado como tal ya estaba totalmente planificado. Eso no nos pueden engañar a los ecuatorianos. ¿Cuáles serían las consecuencias, Ferdinand, de la actuación de la señora ministra? A ver, varios. Y de hecho ayer nacieron muchas, muchas críticas también de la ciudadanía, de aquí de compañeros asambleístas, también de otras bancadas. Y yo no dudaría que podría existir incluso la que alguien pueda sugerir que se presente un juicio político en contra de la ministra. Porque causales, mejor dicho, el incumplimiento y hechos que generaron ese incumplimiento de funciones, a mi criterio, sí constan y se han generado. No está de parte de nosotros a la fecha como tal. Nosotros tenemos varios procesos políticos. Para nosotros es muy importante y trascendente, y eso lo vamos a discutir aquí en la Asamblea, es el juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque en esto, insisto, no es un tema de banderas políticas, y eso la ciudadanía tiene que tenerlo claro. Esto es un tema de defender la institucionalidad. El Consejo de Participación nos está dudando el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público. Otra autoridad que se me escapa también, que ya viene también, es la Procuraduría General del Estado. Entonces, varias autoridades que este Consejo a la fecha nos adeuda, y ayer los consejeros, a mí me sorprendió, la verdad, y les decía, les decía a los dos consejeros, Ulloa y Bravo les decía, Ulloa y Ulloa, ustedes dicen que no están publicados, pero yo estoy entrando en este momento en el sistema y yo veo reglamentos, yo veo ya listado, yo veo que hay información como tal. Ellos decían que no existía. Yo ingresé en ese momento y sí había la información. Ellos quieren reformar un reglamento que ya fue aprobado. Eso es lo grave. Ahora, lo que yo advierto al país, cuidado, cuidado de lo que quieren hacer ellos es regresar al modo trujineato y elegir de forma que se evalúe en un proceso de oralidad y de ahí se genere gran porcentaje. Ojo con eso, porque cuidado y es allá donde nos quieren llevar. Yo les digo, las reformas las hubieran hecho en el momento que fue, pero ya está aprobado un reglamento. Es como que ahorita, hoy nosotros, se apruebe o no se apruebe, digamos, el tema de la ley de aborto, ley de aborto, pregulación, se apruebe hoy día. Y yo regrese después de tres meses a querer generar una reforma. Esa es la democracia. Claro, ya está. Hay mayorías, hay mayorías móviles. Y lamentablemente, si mi postura política pierde hoy día, es la democracia. Yo tengo mecanismos legales para aplicar una derogatoria y para aplicar una reforma, pero yo no voy a irme contra todo un mecanismo de democracia como tal para generar conveniencia a lo que a mi criterio debe estar bien. La democracia son mayorías móviles que se dan en todas las instituciones. Y la ministra decía, nosotros no vamos a meternos, pero respetamos. Nosotros no vamos a meternos, pero ayudamos con el contingente policial. Nosotros no vamos a meternos, pero ayudamos a que no se violente la integridad física del consejero Ulloa. Yo le iba a ver. Pero estaba en riesgo en mi mente. Existía alguna alerta. Había guerra dentro del edificio porque fueron hasta acercados y toda la cosa. Nada, no solo eso. Policía de civil. Es importante porque si vemos en las redes sociales hay un video donde aparecen dos agentes de civil y dicen, ellos dicen, vamos a buscar al presidente del consejo de participación ciudadana. Es decir, ya lo estaban reconociendo desde la mañana. Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo arriba, supuestamente. Ya lo estaban reconociendo. Entonces, miren, hay muchas, hay muchas irregularidades dentro de todo esto. Esto no termina aquí, Néstor. Eso es algo importante. No termina aquí. Nelson, Nelson. Vamos a hacer un llamado. Nelson, perdón. Perdóname. Nelson, esto no termina aquí. Vamos a hacer un llamado también al Consejo de la Judicatura, la metida de mano a la justicia también. Vamos a hacer un llamado también a la jueza que concedió esta medida cautelar, nosotros también, para que exista este diálogo en la comisión entre los Consejos de la Judicatura y la jueza que concedió también. Para que el país conozca, existió o no existió una metida de mano. Dónde está esa defensa, esa defensa institucional a no tener intromisión en otros poderes del Estado. No lo vemos. Aquí estamos viendo todo lo contrario. Y yo diría quizás hasta peor. Este, Ferdinand, y una cosa que no quiero que se me escape. El secretario del Consejo que sale, que le escribe a Ulloa, le dice, usted me escribió al chat y en el chat me dijo, esto no es personal, las cosas son así. Ulloa hoy tiene un poder increíble. Llama al 911 y caen. Llama a Fiscalía y caen. Procesos de Fiscalía que tienen tres años y no se mueve. Y una llamada de Ulloa y se mueve. Nelson, no solo eso. La ciudadanía tiene que ver algo interesante. Ulloa denuncia, el consejero Ulloa denuncia un delito de peculado porque le suspenden una sesión. A mi criterio, se lo dije ayer en la cara, a mi criterio como abogado te digo, a mi criterio no existe peculado en ese hecho. Puede existir cualquier infracción administrativa, pero un delito como tal de peculado en el sí. Primero, la Fiscalía después, ayer creo que fue, que hizo el allanamiento. La Fiscalía allana por otro delito, pero tomando como referencia la denuncia presentada por el consejero Ulloa. Pero es decir, va, denuncia en peculado, pero la Fiscalía allana por una infracción penal, supuestamente de carácter informático. Entonces, veamos ahí un poco la selectividad y la urgencia de la justicia en ciertos casos también. ¿Qué es lo que...? Se te fue la cámara. Sí, ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que hemos visto ahora? Hay muchos hechos, por eso no quiero adelantarme a otras acciones que vamos a plantear. Pero faltan todavía muchas situaciones que deben esclarecerse y ayer le solicitamos todo el expediente desde la sesión 003 a los consejeros, desde el momento que se instala, perdón, desde el momento que hace el llamado, desde el momento que ellos presentan moción, desde el momento en que ellos se sorprenden, desde el momento, todo lo que ocurrió para tener los hechos cronológicos y demostrarle al país que realmente lo que ocurrió ahí fue un golpe de Estado institucional. Así lo sostengo, así lo defenderé. Lo dije ayer, sostendré mi postura, tanto como legislador, como abogado y sobre todo como ciudadano. Porque a mí se me apena la destrucción de las instituciones en lo que está existiendo actualmente. Ferdinand, muchas gracias por aceptarnos de la noche a la mañana. Te habíamos pedido y qué chévere que lo hayas aceptado. Gracias por estar aquí y nos estamos viendo. Don Nelson, a ustedes siempre un gusto y siempre las órdenes también son... No, y también cuando tengas algo que decir, nos avisas. Chau, chau. Seguro, seguro que sí. Chau, un abrazo. Muy bien, ahí estuvo Ferdinand, que estaba allá en donde las papas queman. Estaba en la asamblea. Por eso es que se demoró un poquito. Sí escucharon ahí, ¿no? Era de haberle preguntado más cosas, ¿no? ¿Cómo se siente estar ahí? Estar ahí... Anita Bustamante, Piyuelín. Yo he vivido en Europa. Solo en Ecuador y Latinoamérica las personas exigen ser llamadas por el título. Eso demuestra un subdesarrollo. Mis queridos Piyuelines, espero que les haya gustado este programa. Si ha sido así, apóyenos. Hay dos cuentas de banco. Hay el canal Unirse. Está el botón Gracias. Están los auspicios. Está... Y muy pronto ya vamos a vender hasta tacitas. Tacitas y camisetas de Piyuelín. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre impulsar todo. Ojo, todo es opcional. Nada es obligado. Lo que sí es obligado, y se los digo de corazón y de frente, es que no pueden dejar de vernos. Eso sí es obligación. ¿Oye? Ob-li-ga-sión. Chao, tontero. Mis queridos amigos, nos vemos hoy en la tarde. Recuerden que mañana no puedo. Chao, chao. Hoy sí tenemos informativo. Nos vemos. ¡Giop! Chau, chao.